Este punto de encuentro del conocimiento que hoy nos reúne es indispensable para impulsar el diálogo global sobre las necesidades y el futuro de la formación, en permanente contacto con el tejido empresarial, donde la empleabilidad de las personas depende cada vez más de las llamadas competencias blandas. No hay herramienta más poderosa que la educación y la formación para garantizar la inclusión social, reducir las desigualdades e impulsar la competitividad de los países. En este momento tenemos que trabajarlo muy de cerca, todos en alianza, para realmente luchar contra esta desigualdad que puede aparecer si no nos ponemos a ello. So over time probably we'll be attending more than one degree, probably several master's degree programs. We all have to get back to school every five years. We are living a digital transformation, which requires new skills, capabilities and perspectives to rethink every single industry, from education, to healthcare, to agriculture. Creemos que hay cuatro palancas importantes, cuatro competencias que no debemos olvidar para formar a nuestros jóvenes como son el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. And when we think about machine learning and digitization in higher education, we've got some incredible tools that we can use to improve learning and improve student outcomes. The technology and innovation bring a series of possibilities to ensure that the teaching is more important. es más inclusivo, cada vez más eficiente. Los robots no tienen capacidad de empatía. Nos humanos tenemos. Es desarrollar competencias para el siglo XXI, las llamadas socioemocionales, y también una educación para valores y actitudes. Yo creo que Coding ofrece un país desarrollado. La oportunidad de caer o caer o caer sobre estas cosas básicas y incluir esas cosas básicas. Porque el éxito, en mi opinión, no es nada más que una acumulación de fracasos sin perder la ilusión. Porque la creatividad es una de las características más importantes que tenemos que potenciar en las personas. Yo pienso que los alumnos tienen que, cuando acaban la etapa educativa, saber qué es razonar, qué es aprender y qué es modelar. Yo pienso que estos tres elementos son fundamentales para entender lo que una máquina puede llegar a hacer. Lo que más puede aportar el arte es el pensamiento crítico en torno a la tecnología. Pero, en el tiempo, lo que puede suceder es que podemos empezar a sustituir el mundo real para el video game. Y podemos empezar a enfrentar nuestras necesidades psicológicas. El sistema educativo no está preparando lo rápido que nos gustaría. Mi esperanza es que tengamos mucha evidencia y que podamos hacer la educación mucho mejor si debemos atención a la evidencia y también si usamos nuestra pensamiento crítica. La idea de que tienes tu propiedad, que es difícil para ser humano, que hay mucha sufrimiento que se puede involucrarse en lo humano. Pero, no importa lo que sea, estarás contento a ti mismo. Y eso, tener tu propiedad, es lo que te permite explorar y ser curioso. Creo que el reto que tenemos por delante es profundamente apasionante y ahí, para hacerlo bien, tenemos que trabajar desde la unidad y desde la colaboración, el sector público con el sector privado. Porque, ya sabes, la conocimiento puede viajar a la fibra, pero la pasión de la aprendizaje, eso viaja con la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!